Oye ¿Qué pasa? Oye, tenía un cigarrito hermano que me prestí o que me di no sé No tengo, es que conchito mare perkin culeo ¿Qué? Vení a pedir cigarros vieja Comprate tus cigarros vos, pues vieja ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? Vení a pedirme cigarros aquí ratón culeo ¿Qué guapas? Comprate tus cigarros perkinob culeo ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? ¿Qué guapas? Tu cigarros ahí ¿Qué guapas? ¿Qué guapas te va a pedir a este culeo? Comprate cigarros chewjänu No tengo palabra desde el wacke Qué guapas set really ¿Y entonces гру �get a tu puñalosa huella? Y el dulce qué guapas, querís que te chante tus punazas de carne?? ¿Qué guapas, vas a ver que ese culeao? Se la corta ¿ PUエS? ¿Qué guáا? ¿Qué guapas? Vení a ver que ese culeo Ponte vio a las voladas que estoy haciendo c sophomore Para ver si te voy hasta pitiarte Puro tunazo SKUerto ¿O no? ¿Qué guapas? ¿Me vení a este facturario? hermano, te pajeo hermano, querís quedar leyenda, querís quedar leyenda, por qué chocolate al suelo hermano, ya te pones, mira, camina, camina hermano, camina, 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 camina.